Este pasado martes 2 de julio, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo y la gobernadora electa, Livia Denise García Muñoz Ledo, se reunieron previo a la transición de gobierno, periodo que iniciará la primera semana de agosto. Dicho encuentro se realizó en el Palacio de Gobierno del Estado, en donde acordaron trabajar por las prioridades del estado. Por su parte, Diego Sinué Rodríguez Vallejo indicó que se entregará una administración en orden, con buenos números y resultados. Para ello, pondrá a disposición una mesa de transición en beneficio de las y los guanajuatenses. Livia informó que, actualmente, se encuentra trabajando en el proceso de integración del plan de gobierno, buscando los mejores perfiles para ocupar las diferentes secretarías. Añade que en los próximos días llevará a cabo reuniones con todas y cada una de las y los alcaldes electos, así como con los legisladores, en miras de seguir trabajando con apertura. Tener un primer acercamiento previo a la instalación del equipo de transición, platicar un poco el estado de la administración estatal y acordamos con el gobernador que el proceso de transición de inicio a partir de la primera semana de agosto. Yo creo que será una entrega en donde habrá proyectos que están en marcha, que estarán concluyéndose algunos en esta administración, algunos, por supuesto, quedarán todavía para la siguiente administración. Pero yo creo, y veo hoy en la reunión con el gobernador, pues la total disposición y apertura de entregarnos cuentas claras, con información muy precisa sobre los proyectos. Y bueno, pues manifestamos también nuestra total disposición de seguir construyendo por Guanajuato, de seguir trabajando en los proyectos estratégicos. Yo creo que fue una reunión muy cordial en donde hablamos de las prioridades para Guanajuato y de lo que estaremos trabajando en los próximos meses. Estaremos reuniéndonos ya con las autoridades electas, empezaremos con los alcaldes de todos los partidos políticos, posteriormente estaremos teniendo encuentros también con los legisladores electos. Para mí lo más importante ha sido siempre trabajar con apertura, con diálogo y vamos a seguir haciéndolo así. Entonces, en estas semanas, meses previos, estaremos trabajando también con la visión que tengan las diferentes fuerzas políticas, escuchando, con apertura. Y por supuesto que estamos en un proceso también de integración de nuestro plan de gobierno, buscando los mejores perfiles para ocupar las diferentes secretarías y recordar pues que estaremos presentando un gabinete por primera vez en la historia que sea paritario. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero, con imágenes de Joestán García.